¿Qué es la información de nuestros representados? E incluso pues aparecen algunas fotografías de aparentemente don Eduardo Mairena está siendo atendido por un especialista en el ramo. Y también, bueno, en cuanto al ingreso de paquetería. No obstante, solo en el caso de Eduardo Mairena puedo afirmar a ustedes, porque esto ha sido la tónica en diversas actuaciones que hemos tenido en los procesos, que al menos en cuatro ocasiones hemos solicitado a la autoridad judicial para que se oficie el sistema penitenciario y se permita de que los familiares, en este caso de Medardo, puedan entrevistarse con él sin problema. Este último escrito está fechado del día 17 de septiembre del año 2018. A este momento, cuando se introdujo este escrito, ellos tienen aproximadamente cerca de 50 días en que no han podido ver a don Eduardo Mairena. También debe referirse que en este caso, las dolencias o afectaciones que tiene tanto Medardo Mairena como el doctor Joaquín Mena, no se pueden atender mediante un botiquín o se pueden atender mediante la clínica, que aparentemente existe en el centro penal, puesto que las personas que le estaban auxiliando, que se miran en la fotografía, aparentemente son gente del mismo sistema penal, personas que están uniformadas y que de alguna manera lo que hacen es dar primeros auxilios. Lo que yo veo allí es que están aplicando un estotocopio con el fin de aparentemente ver el nivel de presión y ver, pues, en este caso, cuestiones elementales básicas que tiende hasta un enfermero. En este caso, la solicitud concreta que se ha hecho en el caso concreto es de que se ha remitido a la especialista para que pueda ver su situación actual. También hubo un señalamiento que nosotros hicimos en la oportunidad cuando asistimos a la audiencia inicial, que es la única vez que yo he podido contactarme con don Eduardo Mairena, donde en aproximadamente 15 minutos él pudo referirme a la situación en que se encontraban ellos en el centro penal. Y lo cierto es que las referencias que me hizo en ese momento de don Eduardo Mairena es que están en un lugar que esté completamente encerrado, de que las condiciones no son las mejores, y eso, pues, evidentemente se notaba en su rostro al momento que fui llevado a Luzga o de Managua. En la primera oportunidad ni siquiera tuvimos el acceso, a pesar de que la autoridad judicial sabía que nosotros, como Policía General de Derechos Humanos, pues, estábamos para representar. Hicieron algunos alegatos en ese momento. Por otro lado, por las situaciones que se refieren en cuanto al trato, tenemos incluso información de personas, de mujeres que son procesadas, y que están en el centro de la esperanza, que se supone que se presta mejores condiciones. Hay una fotografía donde aparecen aparentemente varias mujeres jugando en un campo abierto. Sin embargo, al momento de entrevistarme yo con María Lilian, que fue ya hace bastante rato, ella me manifestó que a la semana de las penas salía una hora a la semana, es decir, cada siete días, una hora. Y en el caso de Cristian, que permanecía totalmente a oscura, encerrado, y que él estaba pidiendo que se le permitiera salir al menos por unas cuantas horas a tomar soja. Pidió que se le hiciera ingresar algunas toallas, algunas cuestiones de aseo personal. Y eso, pues, quedó pendiente. A través del sistema que estamos revisando nosotros, incluso, pudimos ahorita medio indagar en el sistema de Orvice, de los oficios que hemos solicitado. Y hasta el momento, lo que aparece es un oficio girado por el juez, que tiene conocimiento del caso de Don Bernardo Mairena, y que fue solicitado desde agosto. Pero, en concreto, no será adecuado, no tenemos resultados. Porque una vez que ese oficio se gira, tiene que haber una comunicación a nivel interno entre las instituciones, diciendo que efectivamente se practicó esa diligencia. Eso no está expresado en el sistema. ¿A qué quiero llegar con esto? Es decir, como abogados de la Comisión Permanente de Derecho Humano, no hemos constatado de que las condiciones en las que actualmente se encuentran los procesados o se colocaban en el momento en que nosotros nos enfrentamos con ellos, pues, creemos que no han variado. Sí, porque si no se ha remitido incluso en el Instituto de Medicina Legal, no sabemos, pues, de qué manera se puede hablar de que las condiciones se han mejorado. Incluso, familiar, en este caso, a Pedro Mairena, que es el hijo de Pedro Guatimena, hasta el momento, no han confirmado que ellos no han tenido oportunidad de poderse contactar, en este caso, con el medardo y Pedro Guatimena. Estamos hablando de solo 15 minutos que tuvieron hace aproximadamente 50 años. Gracias. 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 Gracias.